Hola, mi nombre es Dulce María Torres, yo soy Ganolife. Mi porqué de estar en la compañía son muchos, pero principalmente uno es la salud. Me gusta llevar salud a la familia, a las familias, ayudarles. Me gusta que su misma salud les traiga algún beneficio económico, ver las vidas transformadas de la gente, aprender, llevar de las personas de una parte baja económica a elevarlas y en su corazón también. Por eso yo hago Ganolife. Tú también puedes ser parte de Ganolife.